¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticiero Central, como siempre es un gusto acompañarlos, estar con todos ustedes en este bloque informativo y más aún llevar los acontecimientos que se vienen dando. Hemos visto ya por redes sociales que la situación no es nada favorable en la ciudad de Arequipa, ha sido un paro bastante contundente con algunos excesos también con las empresas privadas que nada tenían por supuesto que pagar. Hemos visto vidrios rotos, hemos visto vehículos incendiados, tener muchísimo cuidado y hasta un herido ya en el sector del Valle de Tam. Vamos a tener algún tipo de información más adelante. El gobierno regional de Moquegua llevará a cabo una jornada de acción cívica en el centro poblado de Aruntaya, este martes 6 de agosto, con el objetivo de reforzar la defensa e identidad de la población asentada en las zonas limítrofes. Asimismo, así lo informó el gerente de la Oficina de Ordenamiento Territorial, Julio Díaz Guerrero. Buenos días ante todo a la población oquehuana y para mí es un placer presentar la acción cívica que se va a dar en apoyo a Aruntaya, que últimamente ha estado mencionado en la PCM por la cuestión de la creación de la provincia de Yácora. Y nosotros tenemos que dar apoyo a estos poblados, centros poblados que están en la cuestión limítrofes con nuestro territorio. ¿Pero en qué va a consistir? ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? Bueno, nosotros la acción cívica la llevamos siempre en un sentido. No es cuestión de solamente visitarlos, entregarles algunas cositas, algunos alimentos, no. Nuestra acción cívica principalmente y fundamentalmente va para la creación de nuevos proyectos y mejorar sus medios de vida. Pero se dice que se va a inaugurar una oficina de ordenamiento territorial de ahí. ¿En qué va a consistir esto? Adicionalmente tenemos ya una acción que teníamos ya vencida de tiempo, que ya teníamos que haberlo hecho hace tiempo. Y aprovechando que estamos en zona cercana a Aruntaya y teníamos la fundación de esta oficina de Enquitire, aprovecharemos para poder hacer la oficina de demarcación territorial en Enquitire. ¿Pero el gobernador Seno Cuevas estará presente en esta actividad? Sí, ya se había conversado previamente con él para ver la disponibilidad y manifestó que sí, que sí nos iba a acompañar en esta acción cívica y también en la inauguración de la oficina de ordenamiento territorial. ¿Cómo se encuentra esta problemática en cuanto al límite territorial con la región vecina de Puno? Bueno, como le manifesté, ellos estaban cómodos por la cohesión de la presentación ante la PCM de la creación de la provincia de Acor, la cual estaban involucrando al distrito de Aruntaya y esto no era correspondiente, no era realmente legal o no se ajustaba a las posiciones y normas para la creación de las provincias. En la PCM hicimos una queja y se ha bloqueado la acción de la creación de la provincia de Acor hasta que ellos no retiren de ese proyecto de ley al distrito de Aruntaya. Pero, ingeniero, finalmente, ahora no solo es el problema del sector de Aruntaya, sino ahora el centro poblado de Tolapalca. Ya el gobernador de Puno inclusive ha empezado a realizar algunos trabajos, algunas construcciones. ¿Qué medidas va a tomar al respecto del gobierno regional a través de esta oficina? Nosotros vamos a presentar un escrito sobre la embarcación de la zona, ¿no? Y donde está considerado, de acuerdo a la cartografía que manejamos y de la IGN, la presentación de como que Tolapalca pertenece a Moquegua. Entonces, sobre eso mandaremos nosotros una información al procurador para que en fundamento de esa cartografía haga la queja respectiva de la no intervención que debería hacerse. Puno, en esas áreas, ¿no? Entonces, ahí en la zona nosotros tenemos un puesto de avanzada, también ahí está mal manejado la cuestión de salud. Porque hay un puesto de avanzada de Moquegua y está manejada por Ichuña, pero también hay una infraestructura hecha por Puno en cuestiones de salud, pero está totalmente abandonada y no prestan las atenciones de salud. Entonces, la población se siente un poco incómoda en el sentido de que realmente nadie lo atiende en la parte de salud. Nosotros vamos desde la parte de Ichuña en atenciones satelitales, de vez en cuando se envía personal de salud para la atención. Pero ya es un centro poblado que requiere más atención en cuestiones de salud. Claro. ¿Cuál cree usted que sea la intención del gobernador regional de Puno, bueno, al respecto a estas problemáticas, ¿no? Daruntaya, Tolapalca, en fin. Bueno, él está tratando de aprovechar el desorden que existe en el país en cuestiones, por ejemplo, del manejo en los sectores, ¿no? Como le comento en esta cuestión del sector de salud. Que ese sector de salud, ahorita manejado por el ministerio, está correspondiendo a Puno. Entonces, el personal que mandan es prácticamente que lo está mandando a Puno, pero está trabajando, o tendría que trabajar en Tolapalca. Y nosotros no podemos mandar personal de Moquegua de salud, porque dentro de las jurisdicciones, en cuestiones de salud, no figura Tolapalca para Moquegua, ¿no? Entonces, esos problemitas que son adicionales entorpecen la cuestión de jurisdicción territorial, ¿no? Claro. ¿Algo más en la parte final, Iquillero? No, solamente la invitación y la felicitación a las nuevas ONGs. Por ejemplo, tenemos en esta visita que vamos a dar en Taya, estoy dando una felicitación a una ONG Caritas Felices, que esta vez nos está apoyando con casacas, con chalinas y zapatos, para dar apoyo a esa población que va a sufrir posiblemente en estos días una baja de temperatura. Y para eso también se están añadiendo otros ONGs. Invitamos a todas las ONGs o las instituciones privadas que también puedan colaborar con nosotros para llevar apoyo a esos que tienen deficiencias, muchas deficiencias en la cuestión de atención de servicios, ¿no? ¿Y se les ha causado invitación a las autoridades, al alcalde provincial, distritales, para que puedan asistir a esta...? Nosotros siempre invitamos o damos curso de invitación a las... Vamos, amigos, con más información y conductores seleccionados para las capacitaciones de Manpower tuvieron que sortear dificultades la mañana de hoy, antes de iniciar la jornada para la que fueron convocados. Desde tempranas horas llegaron los operadores de las tres provincias de la región y encontraron con una serie de inconvenientes en las instalaciones de 7.000. A lo que es línea, línea solo tiene, a la fecha queda un solo Moquebuano, un solo Moquebuano en conductores. Y mire cuántos somos aquí que queremos capacitarnos para entrar y ocupar esos puestos de trabajo. Sin embargo, hoy día venimos y nos dicen que para el próximo lunes. Han tenido un error en la programación. ¿Culpa de quién? La señorita dice que es culpa de Manpower. Ahora, el día viernes ha sido la inauguración. Sin embargo, el día viernes han debido comunicarnos. Han tenido sábado y domingo para poder corregir. El día viernes no les han indicado nada. Han indicado de que iba a comenzar hoy día. Pero hablaron de los grupos de línea amarilla que iban a ir a Arequipa. Por grupos, una semana, una semana, ¿verdad? Sin embargo, los de bus, en el cronograma dice 5 y 6, para los conductores de bus. Ahora venimos. No, señores, han venido solamente para que reciban información, nos dicen. Oiga, mucha gente viene de Omate, de otras partes de la región Moquegua, y están perdiendo su tiempo. Muchos han perdido permiso de su trabajo, como quien le habla, ¿no? Y sin embargo, ¿quién nos va a devolver eso? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, quiero acotar algo. Miren, en cuanto a lo que dice Enlomérico, que un gran porcentaje de moquehuanos trabaja en la mina. Oiga, señores. En línea, ¿cuántos conductores son moquehuanos? Todos son foráneos, a excepción de uno que es moquehuanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Miren, la mano desocupada. Aquí estamos. Ahí está la mayor prueba. La mayor prueba de que no hay moquehuanos trabajando en la mina, señores. Muchas gracias. Bueno, vamos a observar. ¡Bravo! 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 ¿Cómo califica, en todo caso, el comportamiento que tiene la empresa de Calleveco? Bueno, les ha citado para hoy, pero lamentablemente se ha postregado, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Martes va a ser de minibajo camioneta, martes y miércoles tal fecha, ¿no? Un ratito, por favor. Buen día, señores. Señores, buen día, por favor. Les voy a agradecer. Pasen adelante, por favor. ¿Listo? Un ratito, pasamos, por favor, aquí tenemos una sillita, por favor. Podemos pasar, ordenadamente, se les va a dar las indicaciones correspondientes. Yo sé que hay un malentendido, pero tenemos que entender, justamente, algunas cositas puntuales y ustedes deben saber, para efectos de tratar de beneficiar a la mayor participante o postulante, hemos tenido que cambiar algunos horarios, puesto que las metas de detención ustedes saben que se han cambiado, ¿correcto? Entonces, la mayoría sabe, por favor, les voy a pedir que podamos pasar adelante. Vamos a sentarnos, conversamos todos. Esto no es ningún tipo de intención de querer, de repente, no sé, malinformarlos o maltratarlos a ustedes. Al contrario, ¿no? Queremos dar soluciones frente a una situación que se ha presentado, justamente porque hemos hecho la ampliación de metas para tratar de atender a todos, señores. ¿Listo? 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 ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado? ¿Listo, señor? Antes, por eso le digo, por favor, les voy a pedir, por favor, les voy a pedir que... Un ratito. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En estos momentos, nosotros somos responsables del tema de la coordinación del programa de capacitación de Unimérica. justamente se ha suscitado que inicialmente la propuesta que teníamos como programa o la oferta era de 40 metas de atención por curso sin embargo a la fecha nosotros en Camioneta por ejemplo tenemos 4 grupos de 20 o sea son más de 80 personas que hemos tenido que ampliar ¿por qué? porque la demanda lo exigía así si bien es cierto que inicialmente eran 40 y tenían un horario asignado ya con fechas establecidas pero viendo la necesidad de la población en este caso del sector que está de las personas que están postulando es que hemos tenido que ampliar de 40 a 80 esto implicado que ya no tengamos solamente 2 grupos de capacitación sino ahora tengamos 4 grupos de capacitación en Camioneta por ejemplo y así también se ha hecho una modificación desde nuestro curso en solución a la cantidad de participantes entonces estos horarios iniciales que ya estaban aprobados y publicados han tenido que modificarse esto implicado que justamente se tenga coordinado nuevamente y se pueda desarrollar de acuerdo a la cantidad también de instructores que tenemos entonces sin embargo yo creo que en este momento vamos a hablar con ustedes a explicarles ya lo dije en la presentación de la inauguración o la ceremonia de apertura del programa que se habían modificado hay muchas personas que de repente han tenido estaban un poco desanimados porque decían ya no voy a calificar ¿no? según de acuerdo al ranking porque solo eran 40 grupos a pedido de personas de Sanchez Cerro o de otros lugares que han venido y han pedido por favor si nos pueden ampliar y hemos hecho eso ¿no? en atención a la necesidad también de los postulantes bueno vemos ahí a conductores de camionetas que van, buses, línea amarilla todos participan de un mismo módulo o van a ir diversificándolos? si definitivamente por el tipo de equipo hay un hay un este dentro de la temática del desarrollo del curso hay cursos por decirlo así más generales ¿no? o transversales mejor dicho para los cuatro tipos de máquina sin embargo sin embargo ¿por qué se les desinforma a las señales que se les ocurre en el caso de Sanchez Cerro? ya, mira, no se trata de desinformar ya les he dicho que justamente en los últimos días donde hemos hecho la evaluación dijimos había mucha gente que se iba a quedar fuera entonces dijimos ¿cómo podemos dar mayores oportunidades? como que bueno quisiera dar a mis amigos, vecinos, compañeros no sé dar mayores oportunidades hicimos la propuesta para que puedan ampliarse las metas de atención y cubrir a todo lo que sea posible y eso es lo que hemos hecho esto ha implicado ese tipo de decisión en mejoras o en favor de la población ha implicado que se tengan que hacer unas modificaciones en el tema de horarios y fechas que se ha habido programado ya con el sistema ¿y por qué no se informa a los cambios? si, se ha hecho una publicación lamentablemente está en en la oficina de apoyo al empleado local ya, se ha realizado ya, entonces ahí esta publicación ha sido también porque al final los resultados han determinado o esos cambios han determinado algunas modificaciones que gente que no es de acá de repente o no está o estamos hablando de Hilo que ellos han hecho de que no conozcan a detalle esta información sin embargo en los centros de empleo tanto de Hilo como aquí en la Gerencia Regional de Trabajo se ha hecho la publicación correspondiente la publicación lo está citando bien, nos vamos a una pausa comercial volvemos rápidamente la Gerencia Regional de Trabajo la Gerencia Regional de Trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo y de reposo sosiego de ruño de mis ancestros de alma, vida y tradición Arequipa, Ciudad Blanca está de fiesta y celebra sus 479 aniversario Arequipa, tierra hermosa abrazada por volcanes y valles Telesur y Radio Expresión te saludan y queremos hacer extensivo un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos arequipeños en esta importante fecha deseando bienestar y prosperidad para toda su gente feliz aniversario Arequipa y ahora pues que viva Arequipa que es lo principal vivimos en un mundo competitivo donde el tiempo es clave para lograr tus objetivos con CETEMIN en solo 8 meses lograrás una formación integral en las áreas de mayor demanda laboral en minería e industria modalidad internado metodología orientada a la práctica programa de idioma CETEMIN modernos campos en Lima y Arequipa Universidad Nacional de Moquegua te invitamos a participar del examen de admisión 2019 examen extraordinario este 11 de agosto y el examen ordinario el 18 de agosto tú puedes ser profesional en ingeniería de minas ingeniería agroindustrial gestión pública y desarrollo social ingeniería ambiental ingeniería de sistemas e informática ingeniería pesquera informes e inscripciones en Moquegua calle Anca sin número y en Hilo Girón Moyendo 190 tenemos convenios con universidades nacionales y extranjeras Universidad Nacional de Moquegua ahora donde veas el cielo puedes estar conectado al mundo donde vivas con el internet satelital de alta velocidad de HughesNet disfruta planes desde 20 megas por segundo datos ilimitados wifi incorporado y atención al cliente las 24 horas ordénalo hoy y obtén el primer mes gratis más instalación estándar gratis llámanos o visita internetsatelital.com.pe internet está a tu alcance con HughesNet líder mundial de internet satelital estoy más piña terminé con mi flaca me cortan el cel y encima se pierde mi gato pero sabes cuál es el remedio para todo esto ganarte un auto chevrolet sail sedan que rico suena no es uno ni dos son tres autos chevrolet sail sedan si en la gran campaña gana socio 2019 de tu cooperativa santa catalina y conduce tus sueños hacia el éxito gana gana socio además seis refrigeradoras seis lavadoras seis televisores y seis cajas chinas participa y gana uno de ellos participan depósitos a plazo fijo créditos y aportaciones solicita tus opciones ya cooperativa de ahorro y crédito santa catalina 52 años de sólido crecimiento siempre te damos más sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana los juegos deportivos escolares nacionales dos mil diecinueve avanzan hacia una mayor inclusión por eso el gobierno regional y la gerencia regional de educación moquegua realizan la inauguración de los juegos deportivos escolares nacionales gran inauguración 6 de agosto coliseo marianolín urquieta 8 de la mañana gobierno regional moquegua impl professors e y 1 2 2 2 2 4 5 6 7 o Bien amigos, vamos a ir con más información y el día de mañana se estarían inaugurando los Juegos Deportivos y Paradeportivos Escolares Nacionales en la ciudad de Moquegua. Esto llega gracias a que se hizo las coordinaciones. El profesor Isidro Estrada, gerente regional de Moquegua, ha manifestado que será esta gran inauguración y en donde el evento empezaría desde las 7 y 30 de la mañana con un pasacalle por las diversas calles de Moquegua. Se inauguran y se inician el día de mañana, martes 6 de agosto. Ya estamos sobrepasados de los plazos que la Comisión Nacional maneja del Ministerio de Educación. ¿Se ha garantizado la participación de otras regiones a pesar de esta situación social? Bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy tenemos acreditados, bueno no acreditados, están ya en la ciudad de Moquegua 544 deportistas. Me han comunicado que solamente estará ausente la delegación de futsal damas de Arequipa que por alguna razón no han podido llegar. Bien, en las demás disciplinas sí ya están presentes. Sí, están presentes y van a participar por lo menos en esta primera parte que son los días martes, miércoles y jueves. Claro, con las demás regiones no hay problema, ¿no? No, no hay problema con las demás regiones. Bien, ¿cuándo y a qué hora se inaugura profesor? Mañana a las 7 y 30 estamos desplazándonos desde la Alameda hacia el Coliseo Mariano Lino Urquieta con las principales autoridades y los deportistas participantes. A eso de las 8 estaremos en el Coliseo y 8 y 10 empieza la ceremonia de inauguración aproximadamente hasta las 8 y 40 de la mañana. Bien, profesor, ¿cuáles son las disciplinas y cuál es el cronograma? ¿Hasta cuándo se desarrolla esta etapa departamental de los Juegos Deportivos? Bueno, en el caso de este primer bloque que se está iniciando el día de mañana, tenemos 5 disciplinas deportivas, fútbol, futsal, volei, handball y básquet. Esas son las 5 disciplinas que se están compitiendo a partir del día de mañana, ¿no? Y luego a partir del día viernes es el segundo grupo que son otras disciplinas deportivas con otros deportistas. Bien, en cuanto a lo que es alojamiento, servicio de alimentación, recepción, ¿todo está garantizado? Nosotros estamos a cargo directamente de todos los deportistas de la región Moquegua. Eso está garantizado. A los que vienen por decir de hilo, de omate, nosotros tenemos que garantizarles el alojamiento y la alimentación. En el caso de los deportistas de Arequipa, Tangna y Puno, ellos tienen su propio presupuesto y ellos financian y son responsables de su alimentación y de su hospedaje. Bien, entonces no hay ningún problema, profesor, con esta convulsión social, conflicto social en Arequipa, entonces. Bueno, a excepción, como les digo, del equipo de futsal, Damas, del equipo que por alguna razón va a poder llegar, los demás equipos han llegado. Y esperamos, pues, de que este conflicto social tenga una solución, una salida en estos próximos días. Bien, ¿esto es clasificatorio ya a la etapa nacional? Exacto, es la etapa macro-regional y de aquí los ganadores se van a la etapa nacional, que va a ser a mediados de septiembre en la ciudad de Lima. Bien, ¿cuánta es la duración de la jornada de estos macro-regionales? Desde este martes 6 hasta el sábado 17, si no me equivoco, en forma corrida, incluidos sábados y domingos, vamos a hacer esta etapa macro-regional. Bien, amigos, vamos con más información y también el día domingo se va a hacer el pago a los que son beneficiarios de Pension 65. Conversamos con la jefa del programa de Pension 65, lic. Beatriz Requejo, quien ha manifestado que el Banco de la Nación, ubicado en la calle Lima, con Tangna, pagará las subvenciones económicas a mil usuarios de este importante programa. Vamos a desarrollar esta actividad del pago dominical que va a desarrollarse este domingo 11 de agosto en la agencia del Banco de la Nación de Moquegua, lo citado en la calle Lima, en la sexta cuadra, al frente del Parque Santa Fortunata. A la par vamos a hacer y hemos articulado con diversos sectores para que ellos puedan estar presentes y brindar una feria de servicios a favor de los usuarios de Pension 65. De los distritos de Moquegua, Samegua y Torata también se están apersonando. El Banco de la Nación va a dar una atención exclusiva el domingo 11 de agosto desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se están sumando los amigos de los bomberos voluntarios del Perú, la Policía Nacional del Perú, para brindar la seguridad, las garantías en los exteriores y alrededores donde se desarrolla este proceso de pago dominical. El ejército peruano está viniendo a apoyar con la banda del ejército para que los abuelitos, en el marco de lo que es el envejecimiento participativo, ellos puedan bailar entre abuelitos y pasar un momento grato, alegre. También tenemos el caso de las asambleas de Dios, que ellos también se están sumando con voluntarios para participar en este evento. La Dirección Regional de Salud también va a estar presente aplicando lo que son las vacunas, va a haber una enfermera en el caso de que se pueda presentar alguna emergencia. Los bomberos voluntarios del Perú. También tenemos la empresa privada, como es Aude Perú Copper, ellos nos están apoyando con 4 toldos y 40 sillas para que nuestros usuarios puedan estar en el marco de lo que es el envejecimiento con dignidad sentados, con un mejor trato, un trato digno. La RENEC también está brindando una atención exclusiva para nuestros usuarios a efecto de actualizar lo que son las huellas digitales. Eso es lo que estamos promoviendo, básicamente es el tema de la articulación, el trabajo desde el Gobierno Nacional, estar acercando los servicios del Estado a la población y se involucran tanto el sector público como el sector privado en beneficio de un sector como son las personas de la tercera edad, los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Finalmente, licenciada, ¿cuántos usuarios se van a beneficiar del cobro respectivo? Es un aproximado de mil usuarios que estarían siendo beneficiados ese día con el proceso de pago de una manera exclusiva a la atención. Por diversas entidades del Estado, llámese Banco de la Nación, RENEC, la Policía, el Ejército, va a haber corte de cabello, manicure para las abuelitas, también está sumándose un centro de masajes, los voluntarios también de diversas entidades públicas y privadas también nos van a apoyar. Pero en cuanto a la provincia de Sánchez Cerro, por ejemplo, ¿cómo se viene realizando este proceso de pago? Sí, los procesos de pago normalmente son donde hay agencias del Banco de la Nación, por ejemplo, que es Ichuña, Pukina o Mate, ellos cobran en sus agencias del Banco de la Nación. Y este próximo martes 13 de agosto también vamos a tener la inauguración del primer proceso de pago por medio de los carritos pagadores que le llaman así nuestros usuarios. Se va a hacer un encuentro interdistrital, van a participar nuestros usuarios de Chojata, de Yoque y de Uvinas, del Centro Poblado de Yalagua, en la inauguración de este carrito pagador. Es la primera vez que va a llegar un carro transportador de valores hacia el distrito de Chojata, en el marco de lo que estamos a acercar los servicios del Estado a la población de zonas alejadas, como es Chojata, desde acá hasta Chojata somos algo de seis horas, nosotros llegamos por tierra. Entonces eso es lo que se está buscando. El día de hoy, en horas de la tarde, se pudo observar un incendio en el centro poblado de San Antonio. En el lugar estaba ubicado en medio amanecer en el centro poblado. A este lugar llegaron los hombres de rojo para controlar este incendio. Solo se registraron, gracias a Dios, daños materiales. No hubo otro tipo de pérdida. Veamos. Controlar este incendio que se ha registrado aquí en la asociación. Voy a aparecer en el centro poblado de San Antonio, hace unos minutos. En el mercado, yo soy un extrema trabajador, estaba bajando de arriba, empalado por la bandera, y el fuego ya rapidito avanzó. No habíamos, hemos llamado a, las vecinas han llamado a los bomberos en ese momento. ¿Usted es el dueño de este, no? No, no, yo soy del primero. ¿El vecino? Sí, sí. ¿El dueño ha venido? El dueño está acá, es el de cabeza azul, él es el dueño. Entonces, ¿no se sabe qué es lo que ha ocurrido? No, 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 no podemos decir. ¿Cómo podemos saber? Claro, ¿se ha quemado un módulo? No, no, ese tenía un montón de esas parihuelas. Para cargar, ¿no? Eso se ha quemado. Eso es lo que es. ¿Los han llevado contener ustedes? ¿Parihuelas, ese de madera? Sí, madera. Eso se ha quemado. Quiero jalar mi manguera de ir a mi medidor. Con eso hemos contrarrestado un poquito. ¿Por qué se han llamado a los bomberos? Sí, pues, nosotros hemos llegado a los vecinos, todos hemos llamado, sí. Bien, pero. ¿Qué es eso? Yo también estoy sufriendo acá, a mi edificio, se ha llenado de agua. Mira, acá arriba se ha roto, le he hecho presente a EPS, el día 4 he llamado, en la mañana. No viene, en la tarde viene, mañana viene, en las 5 horas de la tarde he ido a presentar. Ya va a venir, hasta ahorita no vienen a evaluar aquí. No viene, no sé qué pasa, me discriminan por raza, por, no sé, no viene. Nadie se preocupa de nosotros. Yo le presento a EPS. ¿Es decir, por esta fuga se ha humedecido toda la pared? No, todo se ha humedecido, está húmedo ahí. Y yo le he llamado, nada. Incluso una bombeada en la mañana, en la tarde, en la tarde, en la noche, en la mañana estoy bombeando para el desagüe, esa agua que está como lanzada dentro. No vienen hasta ahora, no se presentan, no sé qué, cuál es lo que quieren. Le llamo al celular de emergencia de la oficina de EPS. Nunca contesta, hay que demorar 2, 3 horas para contestar. Ahorita la respuesta a mi pedido, ni se aproximan, ni vienen, nadie, a ver cómo está. Para que puedan ver, ahí está instalada la bomba, por favor, ayúdenme. ¿Qué manzana es este loto donde se ha quemado? Este es, lo que se ha quemado es manzana doble L, lote 2 posiblemente, este es uno, el mío. ¿Es Asociación Bello Amanecer? Asociación Bello Amanecer. Bueno, entonces, es la asociación Bello Amanecer y donde ha ocurrido este incendio es en el lote W, lote 2. En el lote 2 es donde ha ocurrido este incendio que ya ha sido controlado por los bomberos. Como podemos observar, son mayormente maderas que se han quemado, pero no hubo daños, daños a personas, daños materiales. Esto es lo que ha ocurrido entonces en la asociación Bello Amanecer, aquí en el centro de un lado de San Antonio. Ya los bomberos han procedido a retirarse, luego de haber controlado. El policía me dice que es este, que es este el cable, no sé la verdad. ¿Puede ser cortocircuito? Cortocircuito, pero no estoy viendo, mira, eso no es ni que está colgado. Claro, pero... Pero, no sé, habría que esperar. ¿Qué había ahí donde se ha quemado? Había solamente triple A. Ah, triple A, triple A. Triple A, lo que es este, una puerta, una cama, había. ¿Usted entonces se encontraba? Sí, una cama había. ¿Había un módulo? No, eso es una cama más simple, estaba trayendo también para acomodarme también más. ¿Usted entonces se encontraba en hora del incendio? Estaba trabajando. ¿Y cómo se entera? ¿Le llaman? Me llamaron los vecinos. ¿Cuál es su nombre, señora, por favor? Justo, Jorge, mire. Vamos, amigos, con más información. Y el señor Elar Manchego, presidente de la Junta de Usuarios del sector de Otora, distrito de Torata, exigieron al gobierno regional de Moquegua que solucionen los daños que han ocasionado cuando iniciaron los trabajos en la carretera de dicho sector. Estamos aquí en el gobierno regional en estos momentos, a esta fecha, para poder hacer una coordinación con los encargados que están del proyecto carretera Moquegua Humate. ¿Qué es lo que ha pasado en la zona? Lo que tenemos es con el trabajo de la carretera, se nos ha afectado la tubería de los canales de riego y unas pasarelas de lo que es el riego presurizado. Y una parte se ha arreglado en el periodo anterior del gobierno regional y una parte no se ha arreglado. Entonces, estamos ahorita acá coordinando para que nos puedan arreglar esa tubería que está cortada. Y también los canales de riego, unas compuertas previales que también han sido afectadas y, bueno, no las repongan. Eso es lo que hemos venido el día de hoy a coordinar. Ahora, ¿frente a esta situación están siendo perjudicados los agricultores? Por supuesto que estamos siendo perjudicados, bueno, podemos pasar el agua completa para poder arreglar nuestros cultivos. Nosotros vivimos de la agricultura, ¿no? Pero, bueno, estamos ahí con una tubería provisional que los mismos usuarios han colocado, lo han arreglado para ver la forma de pasar el agua y no pasa todo. Entonces, estamos siendo afectados, estamos siendo perjudicados con esto. Ojalá que en un breve tiempo se nos pueda solucionar en su totalidad este problema que tenemos en la zona. Acaba de reunirse con el gerente general, don Alberto Jiménez. ¿Qué es lo que ha respondido? Lo que hemos quedado con él es que a partir del día de mañana van a comunicarle al residente de ese proyecto para que se ponga en contacto con nosotros y podamos verificar en campo lo que está fallando para que no lo solucione. ¿Cuántos agricultores son los afectados? Estamos hablando ahí de 5 o 6 agricultores, pero en cuestión de área estamos hablando más o menos de 20 o 30 hectáreas que se afectan, por lo que no pasa todo el volumen de agua para cultivar. Bien, ahora, ¿la actual gestión ya ha retomado la ejecución de esta carretera? Sí, ahorita mismo está en ejecución la carretera, está en ejecución. El otro caso que también estamos reclamándole es que la cuestión del PACRI, que tenía que hacer el saneamiento de los predios que han afectado, que han cortado por la carretera, debería haber hecho el saneamiento ya hace bastante tiempo, porque esto se llevó a tratar al inicio de la carretera, pero hasta la fecha el PACRI no ha puesto un dedo, porque no lo han trabajado, no han hecho saneamiento y nosotros estamos siendo afectados porque pagamos completo lo que es tarifa de agua, lo que es alto de balú, seguimos pagando completo, prácticamente estaríamos siendo dueños todavía de la carretera. Y eso es lo que hemos venido a reclamar, ojalá que no lo solucionen en un corto tiempo. ¿Hay plazo que se les da al gobierno? Yo creo que sí, vamos a esperar a lo mucho unos 15 días, porque ya es bastante tiempo que estamos esperando. Yo creo que hay la buena disponibilidad del gerente ahorita, en estos momentos que hemos acabado de conversar, para solucionar este problema, ojalá que esperemos que sea así. Y ahora, respecto al terreno que ha sido en todo caso afectado, ¿cómo van a arreglarlo? Ya vamos a ver, una vez que el PACRI se ponga en contacto con nosotros, vamos a ver cómo lo solucionamos, porque lo que se entiende es que terreno que ha sido afectado, que ha sido cortado, deberían de habernos pagado. ¿Y se ha valorizado? Bueno, no tenemos conocimiento ahorita, todavía nosotros como le digo, porque el PACRI no se puso en contacto desde que se ha iniciado la carretera hasta la fecha con los afectados de ellos. Es momento de irnos a una pausa comercial para retornar con más información. ¡Gracias! 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 Pobladores de seis anexos del distrito de Torata, en Moquegua, gozan ahora de agua potable. Y es que, en un esfuerzo conjunto, Saldón Perú y la Municipalidad de Torata ejecutaron la primera planta de tratamiento de agua potable del distrito, que garantiza salud y mejor calidad de vida a cerca de 4.000 usuarios. La satisfacción de la empresa y de la propia Municipalidad hemos logrado inaugurarla para el beneficio de la población de Torata, que este beneficio representa más o menos el 60%, la población beneficiaria, más o menos 4.000 personas. Una inversión superior a 11 millones de soles hizo posible concretar el diseño, la construcción y el equipamiento de la planta con tecnología de primer nivel. La planta cuenta con un sistema de oxidación con oxígeno, reguladores de pH, sistemas de alimentación, purificación, decantación, dosificadores de cloruro y un laboratorio para el control de la calidad de agua. Esta planta ha logrado reducir los niveles de metales pesados, producto del origen volcánico de los manantiales, en valores como por ejemplo el arsénico, que tenía un valor de 0.013 partes por millón. El día de hoy los certificados de calidad sobre los que se ha ejecutado este trabajo nos permiten decir que tenemos 0.001 parte por millón. Estamos seguros que en el proceso vamos a llegar a que esa planta tenga 0% de presencia de arsénico. Así, el agua tratada que proviene de los manantiales de Saucine y Labramane, cumple los niveles que establece DIGESA para aguas de consumo humano. Garantizamos que esta agua es de calidad. Se han sacado diferentes muestras, procedimientos, en lo cual nos permite garantizar a nuestra población de Torata que el trabajo en conjunto que se ha logrado, en este caso con la empresa privada, hoy pues tenga resultados. Su construcción generó 66.000 horas hombre de trabajo, en su mayoría mano de obra local, con cero accidentes incapacitantes o fatales. Está diseñada para tratar 17.9 litros por segundo, con una vida útil de 20 años, al cabo de los cuales podrá abastecer hasta 5.500 pobladores aproximadamente. Y todo eso conlleva a trabajar de la mano con la empresa. Son aliados muy importantes para poder solucionar los problemas que tenemos acá en nuestra población. Entonces, si logramos concertar pueblo, autoridad y empresa, vamos a lograr que aquí en adelante tengamos una visión clara de qué es lo que quiere Torata. La operatividad de la planta de tratamiento contribuirá a mejorar las condiciones de salud de vecinos asentados en los anexos de La Pascana, Yacango, Mollezaja, Coplay, Alegoma y Torata. Su ejecución es un claro reflejo de lo que se puede lograr con la unión de esfuerzos entre el sector público y el sector privado. En Southern Perú, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la gente. Southern Perú, impulsando el desarrollo del sur Arequipa, Ciudad Blanca, está de fiesta y celebra sus 479 aniversario. Arequipa, tierra hermosa, abrazada por volcanes y valles. Telesur y Radio Expresión te saludan y queremos hacer extensivo un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos arequipeños en esta importante fecha. Deseando bienestar y prosperidad para toda su gente. ¡Feliz aniversario Arequipa! Y ahora pues, ¡que viva Arequipa, que es lo principal! Universidad Nacional de Moquegua, te invitamos a participar del examen de admisión 2019, examen extraordinario este 11 de agosto y el examen ordinario el 18 de agosto. Tú puedes ser profesional en Ingeniería de Minas, Ingeniería Agroindustrial, Gestión Pública y Desarrollo Social, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Pesquera, Informes e Incripciones en Moquegua, Calle Anca sin Número y en Hilo. Girón Moyendo 190, tenemos convenios con universidades nacionales y extranjeras. Universidad Nacional de Moquegua. Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 avanzan hacia una mayor inclusión. Por eso el gobierno regional y la Gerencia Regional de Educación Moquegua realizan la inauguración de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Gran inauguración, 6 de agosto, Coliseo Marianolín Urquieta, 8 de la mañana, Gobierno Regional Moquegua. Amigos, vamos a continuar con la información. Para dar a conocer que también hicimos un recorrido por los grifos de Moquegua para ver cuál es la situación de algunos de ellos. Como ustedes saben, ya en Tacna el gobernador regional ha dicho de que quiere una tregua porque se están quedando bastante desabastecidos. ¿Cuál es la situación en Moquegua? Tenemos una nota para compartir. Precisamente porque nos indican que no hay combustible a estas horas de la mañana y no sabemos si es por el anunciado paro, pero ya esos problemas se están teniendo desde hace algunos días. Vemos algunos vehículos que están en esta zona haciendo la carga del combustible, pero sin embargo nos robamos aquí con unos pequeños letreros que nos anuncian ya, por ejemplo, que no hay gas de 90, tampoco hay de 84. En todo caso, nosotros queremos conversar también con el administrador del grifo municipal para ver si es que esta problemática que se está teniendo en este grifo agrava la situación de los transportistas porque ya se nos está anunciando, como decía, de que hay combustible en todo caso que no se está haciendo la venta precisamente porque no abría. ¿Cómo está? Una consulta, trabajador del grifo municipal. Me están viendo los letreritos de que no hay combustible de 90 en el 84. Sí, lamentablemente se nos ha agotado. Ahorita estamos solamente con petróleo y 95. ¿Y en los grifos de la ciudad estaría así o solamente ocurriría en este grifo? No, el problema es general, es la situación directiva. Por el tema de la vida, muchas gracias. Entonces, será una de las trabajadoras que nos va a conocer a la gente que está teniendo. En el día de hoy vamos a conversar también con el administrador del grifo que se encuentra también aquí y vamos a conversar también para que nos den mayores detalles de esta ya problemática porque hay algunos transportistas, hay algunos conductores que están viniendo a abastecerse pero no encuentran en todo caso algún combustible específicamente. ¿Cómo está? Bienvenido a Tele, Sub y Radio Expresión. Buenos días, entre todos, a los oyentes de esta emisora. Sí, estamos viendo precisamente que se está desabasteciendo el grifo en el caso de algún tipo de combustible. Sí, bueno, ya hace una semana nos encontramos desabastecidos con lo que son gasolinas, específicamente de 8.4 y de 90. Esto debido pues no al problema del padecesío o huelga que está ocurriendo en la ciudad de Equipa en donde no permite ingresar a la planta muy lleno para poder traer pues no dichos combustibles. Y ahora tenemos escasez en todo caso en la ciudad de Moquegua de este tipo de combustible. Sí, actualmente sí estamos. Nosotros tenemos, contamos con ciertos combustibles como es el petróleo y la ciudad de 95. El Moquegua de 98.4 está supeditado a que cuando se levante la huelga podamos ir a la planta muy lleno y traer los combustibles. Y esto es hasta nuevo aviso porque no se sabe, ¿no? La huelga hoy día empieza de forma indefinida en Arequipa. Sí, pues justamente ya ha iniciado una huelga indefinida en la ciudad de Arequipa que hace que se dificulte el ingreso esperando que se levante o se corte esas medidas para que, no solamente en Moquegua, creo que tengo entendido que parte de la zona sur de Perú no cuenta con combustible y eso pues no dificulta a los taxistas, al parque automotor en sí, pues no. Claro, y ahora el combustible que se está teniendo, ¿está al mismo costo o han sufrido algún tipo de... Si bien es cierto, la semana pasada y el día 3 de este mes ha habido alza de combustibles sin embargo nosotros nos estamos manteniendo con nuestros precios normales no estamos subiendo el precio o sea, sabemos que otros establecimientos están subiendo sus precios bueno, ya es que tiene de ellos, bueno, pero nosotros nos estamos manteniendo para poder darles, bueno, un precio módico Vamos amigos con más información, conversamos también con los regidores ¿Cuál es la función de los regidores? Fiscalizar, estar al pendiente de cómo se está trabajando en la municipalidad ver si realmente se están cumpliendo los acuerdos Conversamos con Ángel Panca Él nos ha manifestado de que está detrás de la situación de que la EPS retorne a la comuna provincial Tenemos la nota Está ahí por su intermedio a toda la comunidad de Moquegua En efecto, nosotros hemos sido designados por el Consejo Municipal una comisión para implementar un informe técnico legal que esté orientado al retorno de la administración de la EPS de Moquegua en el nivel local, es decir, a nivel de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto el gobierno regional de Moquegua y una representación de la sociedad civil quienes estarán a cargo del directorio de la EPS a efectos de que ellos puedan ya iniciar un proceso de lo que significa la administración ejecutar los proyectos de inversión y todo cuanto se refiere el servicio de agua y desagüe, el alcantarillado y lo que significa los servicios de sanimiento a toda la jurisdicción que es parte de la EPS de Moquegua Ahora, regidor, ¿quién se integra esta comisión que ya en la parte final se va a elevar este informe en sesión de consejo? Mire, fundamentalmente nosotros requerimos de un informe de solvencia económica y financiera para ello está integrado mi persona como regidor de la Provincial y el Colegio de Contadores que formamos parte para la parte económica y financiera para la parte técnica se encuentra el Colegio de Ingenieros y los ingenieros de la sociedad civil bueno, el Colegio de Ingenieros nos ha comunicado que son una entidad que se le puede requerir el asesoramiento y es el nivel en que nos está apoyándonos y ya tenemos ya el informe preliminar este jueves lo vamos a ya oficializar el informe técnico y legal ante el Consejo Municipal donde un Consejo Extraordinario estaremos dando a conocer las conclusiones a las que ha arribado esta comisión y por cierto, comunicarles de que esta EPS de Moquegua con una data del año 2012 a la fecha, al año 2018 hemos logrado identificar y concluir de que la EPS de Moquegua es una entidad solvente económica y financieramente además goza de una solvencia en la gestión empresarial y por un... bien, y qué es lo que está sucediendo tras toda la problemática que se vive en el sector del Valle de Tambo y en la misma ciudad de Arequipa hay empresas que han preferido no vender pasajes hacia la ciudad de Arequipa tenemos una nota de los lugares en donde se venden pasajes en minivan como también en el terminal y es que estamos también preocupados por el tema del paro que se había anunciado el paro indefinido esto de Arequipa y queríamos también saber cómo está tomando en estos momentos las mismas empresas que hacen la venta de pasajes hasta Arequipa por ejemplo y hemos podido notar por ejemplo que donde salen los minivan aquí en la avenida La Paz hay salida de estos vehículos pero solamente están llegando hasta determinada zona como es Fiscal o si no hasta 48 pero no aseguran la llegada a Arequipa en todo caso las minivan que están saliendo hasta este punto del Perú hasta Arequipa. Aquí la situación del terminal terrestre es distinta por ejemplo estamos observando algunas empresas donde ya han suspendido la venta de pasajes a Arequipa hasta nuevo aviso seguro que están informando porque ya tienen conocimiento que ha habido en todo caso la toma de la carretera y para evitar cualquier tipo de problema que se está haciendo también o mejor dicho no se está haciendo la venta de pasajes hasta Arequipa no vamos a preguntarle acá a la señorita que justamente nos puede decir de que si es que hay pasajes a Arequipa señorita ¿cómo están? Buenos días para que nos recalque si es que están haciendo ventas de pasajes a Arequipa hay salida de Arequipa no hay pasajes señorita hasta nuevo aviso todavía han cerrado lo que es la joya, el fiscal y el kilómetro 48 entonces no estamos vendiendo hasta nuevo aviso por seguridad del pasajero también esta medida desde el centro del día de hoy desde el día de hoy sí, desde el día de hoy bien, muchas gracias un llamado entonces nos informa que no hay salida en todo caso de esta empresa en particular para la zona de Arequipa estamos observando el terminal que está pues con unas puertas por sol está completamente vacío en todo caso y así las diferentes empresas están suspendiendo la venta de pasajes no en su totalidad por ahí hemos escuchado algunos jaladores que están precisamente también haciendo la venta de pasajes y vamos a ver si es que esto es posible en otras empresas pero al menos es el panorama que se observa aquí en el terminal terrestre de Uruguay aquí hay flores, vamos a ver señorita, una consulta ¿hay venta de pasajes a la ciudad de Arequipa? no, no hay no hay, hasta nuevo aviso nos informa hasta nuevo aviso no hay bien, muchas gracias entonces también aquí no hay nada con nosotros que no hay venta de pasajes están aquí parece que la empresa está realizando la venta a ver si es que esto es posible una consulta ¿hay que ir a Arequipa? ¿que buses? a ver venta de pasajes al costado escuchemos y hay pasadas con normalidad Gracias Amiguito, ¿hay venta de pasajes a Arequipa? Buenos días Sí, para la ciudad de Arequipa sí tengo a las 11 y media hasta el momento hay salidas con normalidad no hay pasada, hay pasada en 48 Hay pasada, entonces llegan hasta la misma ciudad Hasta la misma ciudad de Arequipa El costo de los pasajes sigue siendo el mismo Se mantienen los mismos precios ¿De cuánto estamos hablando? 30 en el primer nivel y el segundo nivel 20 sales Hasta que se les informe, ¿no? Según nuestra sucursena puesto de 48 hay pasada con normalidad Según la información que tiene Bien, entonces aquí la empresa nos informa de que tiene información de primera mano de que sí hay todo costo pasada hasta Arequipa y en este caso los únicos que están haciendo la venta y obviamente los precios son los mismos pero es una empresa de las que hay en su totalidad aquí en el terminal terrestre que está haciendo en todo caso la venta de esos pasajes a la ciudad blanca de Arequipa tenemos que el día de hoy sin mucho un paro indefinido Gracias amigos por su amable sintonía estamos con ustedes con más información por supuesto el día de mañana desde las 8 de la mañana muchas gracias permiso de la ciudad blanca de la ciudad blanca Gracias por ver el video.